Con un aire de un piño, bebe, si no estás a mi lado Todo eso te me dio tu boca, me lo es como a diario Te busco en el chico, mi duro, vale mi vitamina Ahí te he buscado, bueno, tú Te deje en la cocina, mira Yo me has aprendido domingo, cantar en Rigoleto De Beto en Fidelio y la nueva en Sinfonía Los conciertos de Andrugos y un coromopobita Ay, pero nada se compara Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz, ay, no Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Tanto que yo he visto en esta vida Nada se compara con tu risa Vives, vives en el odio de mis días Y hasta en el sudor de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Como yo, te quiero como yo Como yo, te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Tanto que yo he visto en esta vida Nada se compara con tu risa Vives, vives en el odio de mis días Y hasta en el sudor de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Como yo, te quiero como yo Como yo, como yo